Bueno, hoy estamos aquí con Viviana López, psicóloga y tarotista y gran amiga de mi alma y espero que esta entrevista aporte muchísimo valor y sobre todo que abra la mente de muchas personas que están en un proceso de despertar y que aún se encuentran tropezando mucho con la piedra de un tema que vamos a tocar hoy que son los juicios. A ver Vivi, quiero empezar por claramente presentarte, por saber un poco de ti y la primera pregunta que te quiero hacer así pero de una entrando es ¿Cómo te defines tú, pero a través de tu ego? Vamos a hablar primero desde el ego, ¿qué es lo que le cabe primero a las personas en 3D? Pues nada, de todas maneras, muchísimas gracias Cale por este espacio, sé todo lo que estás haciendo sé que la estás rompiendo y la vas a romper, entonces me siento muy honrada de estar aquí en este espacio y bueno, desde el personaje yo soy Viviana López, pues digamos que soy tipóloga de profesión ahorita me estoy enfocando como mucho en aprender acerca de los temas que la gente diría que son como ir desde lo espiritual, desde incluso desde el esoterismo que le han llamado natural pues como lo más mágico, sí, como lo más, sí, la etiqueta de lo místico, lo mágico de todo eso me gusta también trabajar como todo el tema de la energía, de la armonización, de este tipo de reiki y como todas estas cosas, es como el personaje, pero realmente ahorita como que usted ve en un proceso de también como incluso desde el ego, como que tratar de no etiquetarse con nada, o sea, como dejar como a la libertad de permitirte ser quien quiere hacer otro Parte de lo que quería hacer en este canal era invitar personas que están en ese proceso de alguna manera de despertar porque claramente tú y yo aquí, sin rollo de decirlo, nos conocimos en una rola de fiesta rumbeando y pasándola buenísimo y creo que dentro de ese entorno nunca llegamos a conocer realmente a las personas que están en un proceso de despertar espiritual porque los etiquetamos automáticamente de que si estás en una fiesta eres un loco que está bailando y ya, ¿sabes? ¿Qué percepción de algo que creías totalmente fijo antes de lo que es la pandemia? Una idea que tú tuvieras que era como refija y decías, esto por nada del mundo lo va a cambiar porque lo veo así, lo veo así, lo veo así cambió hasta hoy en día, o sea, que hoy en día dices, lo veo totalmente diferente como que lo que más tenía fijo es entender precisamente, y si no me hago entender, me dice es como el creer que hay de ativo eso fue lo que completamente como que cambié porque siento que todos los seres humanos, incluso en el día a día estamos cambiando entonces el yo buscar a alguien por lo que vi ayer también lo estoy buscando mal porque finalmente no le doy la oportunidad de evolucionar es que precisamente incluso en una, en media, tú puedes cambiar la concepción de lo que ves entonces es entender que no hay de ativo que cuando nosotros nos conectamos con el vacío, con el que no hay nada pero que la ves todo pues simplemente nos dejamos vivir de una manera muchísimo mejor y más sana desde la libertad yo creo que fue lo que me sirvió, como cambiar, como, y para no abusar a las personas de mí misma como, bueno, ya está, viste eso y ya puedes cambiar total, incluso creo que en el live que hicimos por Instagram hablamos de eso, que yo te dije, bueno, este año voy a dejar de tocar y tú me dijiste, bueno, está brutal, y yo sé por qué lo estás haciendo pero incluso si cambias de opinión mañana y ya no quieres que sea un año, sino la próxima semana volver a tocar y está totalmente bien Exacto, es entender que lo único constante y lo único fijo es el cambio la evolución, el espiral o sea, incluso también permitirse estar en un mismo, en un mismo momento de diferentes formas, a ti me refiero en un mismo momento tú puedes estar, mejor dicho, repelir que al mismo tiempo en que te confundir, al mismo tiempo en que te triste y es como, ok, permitirse fluir en esos sentimientos y en esa forma de cómo estás experimentando el mundo entonces no juzgar ni etiquetar nada sino, ok, simplemente sentir yo sigo a un chico, a un man en Instagram que dice todo el tiempo eso y es también que me encanta que dice, simplemente o sentir sentir, conectarte con el sentir y es completamente cierto o sea, entonces mi gente me, como que me ha abierto a entender mucho más cosas como el conectarte con el sentir y ya está Total o sea, incluso siento que y lo mismo como tú sigues a este chico argentino yo sigo, por ejemplo, a mi astral que yo soy como una discípula de mi astral, creo yo y ella siempre dice sentir es saber, saber no es sentir pero el problema es que hay muchas personas que hoy en día están evitando sentir es como que si les da un pavor y un terror enfrentarse como realmente a saber que están experimentando que les origina adentro tristeza, alegría, felicidad y siento como que esa evasión de emociones y de sentimientos en la humanidad hace que no veamos las cosas con facilidad como realmente son nosotros precisamente como que nos encapsulamos en que deberíamos ser de X o de Y forma pues simplemente vamos creando es una olla que se va convirtiendo como una bomba de tiempo o una olla presión por eso es como que vas tapando ok, esa parte de la misión es sentir rabia entonces voy tapando pero no puedo sentir nada entonces evado porque todo el tiempo ahorita incluso después de la pandemia la gente sigue evadiendo es como que no pudiste salir porque el tema de salir por ejemplo de lo que va a estar en un minuto vamos a tratar de algunas cosas pues también hace que en cierto punto iba a dar la realidad ahorita no se podía salir pero entonces la gente que la pasaba viendo Netflix se la pasaba como intentando callar el público y la gente intentando lo sentir y en ese intentar sentir pues lo que sabes es que está axulando todas tus emociones tus sentimientos y luego llega un momento en el que en serio te sientas muy mal que puedes llegar a punto de tener una depresión o de tener o de llegar por ejemplo a atacar a una persona es como decir como todo esto termina finalmente llevándote a conectarte con cosas mucho más oscuras el evitar ponerle luz a tu oscuridad la carta del ermitaño que es un señor que está iluminando absolutamente todo como con una con una linterna entonces esta carta ¿con qué nos conecta? con nosotros mismos o sea como que tener un momento de calma en el cual te conectes contigo que ilumine todos los lugares que tú sientes que están oscuros porque cuando tú iluminas la oscuridad te le quita poder incluso Jarvis Dajun que es una eminencia de persona él fue discípulo de Freud él cuenta una cosa y es que lo que tú lo que tú ves o lo que tú como que identificas le dejas de dar tu dedo ¿sí? en cambio lo que tú lo que tú dejas en el inconsciente se va a convertir en tu destino entonces como realmente entender cuando dejamos de evadir cuando nos conectamos con las emociones que capaz no nos están tanto que nos parecen tan chéveres pues simplemente estamos dando paso a nuestro yo auténtico y a permitirnos ser y ya está o sea y divertirnos porque es que la gente a veces como que le pone mucho peso a la vida como decir no nos va a divertir o sea nos trabajamos de esta tierra es increíble entonces ¿por qué no voy a darte la vida y que parte de la pauta? total incluso esa psicología se llama las creencias limitantes y hay una parte dentro de las creencias limitantes que se llama la creencia cumplida entonces como yo decir tengo una creencia en mi mente y efectivamente la vida me comprueba que esa creencia es cierto pero ¿qué es lo que pasa? que todo está en mi mente ¿sí? porque finalmente yo sé que estoy programando en realidad mis pensamientos y no voy a tener una cosa diferente sin realizar los cambios en mi mentalidad y por ejemplo no enterar que es lo que hace tú lo que haces es que la ayuda de la persona que identifique sus creencias de limitantes identifique el núcleo de esa creencia porque esa creencia la estás obteniendo la experiencia que tú tuviste y cuando tú logras como identificar todo eso y sanarlo pues voilà empiezas a ir cambiando y digo empiezas porque a veces también la gente cree que esto de incluso el despertar de cambiar las creencias es una cosita que haces y malentamente estás bien no es un proceso de toda la vida toda la vida estás ganando toda la vida estás ganando incluso yo puedo decir no yo ya me siento super nice y viene una persona y me dice es como que te hizo en tu cara pues no ah y como que no todavía te falta todavía te falta y cosas que tú sientes que ya anterior dejaste de lado y realmente no te muestran que hay una cosita que te hace falta todavía hay otra cosita que hay que mejorar entonces es esto no tomas como un trabajo sino simplemente es ver que cada situación te está dando una información de algo que está en tu interés y que simplemente lo debes ver y irla no ir en eso total 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 bella ajá ahora otra pregunta a ver yo te conocí a ti me acuerdo perfectamente del momento que te conocí y te conocí a ti y te conocí a ti y te conocí a ti bailando en una esquinita me acuerdo eso fue con Jason con Wendy ajá estamos bailando en una esquinita y estábamos en un brunch me acuerdo en Bogotá plena fiesta electrónica la música divina comida deliciosa todo el mundo así súper ¿cómo decirlo? ¿cómo se dice acá en Colombia? súper gomelos estilacho en España todo espijo todo postureo mucho postureo bueno en esa clase de rumba te conocí yo cuéntame algo Vivi acerca de ese ambiente ¿qué es lo que te gusta a ti apartando ya sabemos todo el tema de que eres psicóloga estás en este proceso de despertar pero indiferentemente de todo ese globo terráqueo que ahorita estás creando en tu vida ¿qué es lo que te gusta a ti de ir a una fiesta electrónica? yo me la música me encanta o sea yo siento que la música te sana la música te conecta es que la música sana o sea realmente yo creo firmemente en la idea de que la música la trajo o sea con la canalización de una energía plegariana no, no, tranquila eres libre pero o sea la música electrónica te sana o sea realmente te conecta mucho con el momento presente entonces cuando tú estás incluso tú que eres y yo siempre te he dicho que también quiero aprender a tocar es que siento que como que la energía que le puedes transmitir a los otros me parece algo súper lindo entonces tú estar bailando y conectándote con el momento presente y no pensar en nada más pero simplemente dejarte llevar por la música me encanta bailar entonces yo también me empiezo yo siento que le estoy mandando valentía y es verdad tú te diste cuenta estoy bailando y yo siento que se me pega porque tú tienes buena onda como que también si tú con un baile puedes llenar a la gente que alientan pues nada me encanta claro o sea total yo siempre he partido del hecho de pensar de que de que es un ritual es como un ritual de baile o sea el DJ es como un sacerdote que está dirigiendo todo el ritual y las personas están danzando casi que al lado o al frente de él ¿sabes? entonces ese proceso de verlo de esa manera a mí me parece súper lindo porque te estás conectando realmente con la esencia que es la música cuando estás en el momento presente a tope puedes llegar a sentir la frecuencia que te están demandando porque mucha música electrónica es pensada a base de generarte ciertas reacciones porque todas las frecuencias a nivel de producción se manipulan entonces en esto queremos que estés un poco más vamos a decirlo estallado en esto en esto vamos a colocar melodías melodías un poco más quizás hasta depresivas y todo pero es un viaje es un viaje que al final lo que quieren es hacerte sentir bailar y que vayas como quien dice navegando la ola de lo que va a ser la fiesta en sí está súper lindo me encantó todo lo que dijiste el ritual porque yo siempre lo he pensado como que sí siento que es una ceremonia incluso tú los viste más que a mí a veces me pasa que son muy locas en las bombas que no se resultó diciendo le ponen a mensajes todos los ojos a la gente y la gente toda como como que sí es como te sana y bailar te sana o sea tú puedes tener energía incluso de roncia de mierda y tú vas y bailas y te liberas un poco con los de cosas y te conectas con tus amigos y te alejas de absolutamente todo estás muy presente muy en ti y logras cosas maravillosas que además de ver lo que es un ritual obviamente ya para algunas personas que lo utilizan como una vía de escape pues sí realmente tiende a como a volverse de los grados que todo tiene su polvo o sea el gine ya la escolaridad lo masculino lo femenino hay que tener un equilibrio si nosotros no tenemos un equilibrio pues la rumba también se puede convertir en un talento y para mucha gente la pandemia le hizo darse cuenta de que es mierda papá yo sí tengo muchas cosas adentro que estaba habitando con la rumba y la vida me quitó hasta lo que para mí era importante o creía que me estaba haciendo vivir cuando me era siento que parte así estemos todos como verlo súper lindo el ritual siento que una persona normal que va a una fiesta electrónica tiene un poco de esos dos polos que habla tienes como que esa parte que quiero bailar quiero disfrutar quiero sentir la música conectarme con ella pero también siento que hay un rasgo de que ese momento es el que nos permite desconectarnos y escapar no en el mal plan pero escapar de todo con lo que tenemos que lidiar nuestro día a día que normalmente pues socialmente si tú vas bailando por la vida y por una acera 24 horas no está bien visto pero si te metes en un club a bailar un sábado entonces eso sí es aceptado te vas a dar como a drenar eso ¿sabes? a tener esa parte y es que es que es como entenderte desde el extremismo ¿sí? incluso como que es que la razón después que la comunidad tiene muchos matices y realmente hay mucho tipo de personas también que van a cumplir y se establecen en categoría es que incluso ya si lo vemos como es de la psicología social es analizar como como la gente desde los arquetipos desde las relaciones que se establecen en cada uno de los miembros pues es interesante porque también la rumba tiene como incluso tiene jerarquías o sea tú ves que por ejemplo el DJ cuando lleva a su gente al voz entonces todo el mundo se entiende mejor dicho incluso los demás tienden a tener categorías y eso es mucho la verga sí eso es lo divertido del cuento a mí me fue al aire a ver todo el show a ver todo el show sí no pero total y qué pasa Vivi o qué opinión tienes tú acerca del tema que es que yo sabía que este tema solamente lo iba a poder tocar contigo porque a nivel psicológico a nivel místico a nivel como lo quieras llamar pues podemos verlo de diferentes puntos de vista qué opinas tú con el tema de las drogas que va muy de la mano claramente mucha gente lo asocia demasiado drogas ropa electrónica y es como un match que se hizo a nivel cultural hace mucho tiempo pero qué opinas tú acerca de esas personas que probablemente como muchas 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 están trabajando en crecer espiritual personal personal profesional profesionalmente familiarmente día a día pero que ven la droga vamos a llamarlo de manera recreativa en una fiesta electrónica porque también está el otro polo quien va a drogar si ya pero está el otro que ha entendido o aplicado la droga recreativa para ese momento como qué opinión no recreativa ese panorama no tiene como ponerle una etiqueta porque yo siento que nada es bueno ni que nada es malo y es verdad o sea como que simplemente es como tú te sientas en el momento y estoy yendo con ella ¿sí? incluso por ejemplo hay drogas que la gente ha experimentado que lo pueden llevar a un estado de espectáculo hay muchos estudios también de personas que por ejemplo han comido ácido o han comido ciertas mutantes y que han logrado ampliar su punto de vista y verse como un observador que es lo que uno hace en terapia o en terapia y uno lo que trata de hacer en la meditación todo el tiempo exacto también y entender el mundo que pasa también que cuando tú realmente como que te tomas este tiempo o la oportunidad de hacer meditación de conectarte contigo mismo de ir a tu interior pues te vas dando cuenta que tú en serio no necesitas absolutamente nada para lograr eso entonces el tema no es convocarte y decir ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? no por ejemplo tú puedes estar en el crecimiento personal en la espiritualidad en la espiritualidad como quieras llamar y de vez en cuando fumar hierba o hacer lo que quieras y no es para castigarte sino que hay momentos en los cuales vas huyendo por este camino incluso lo comento porque tengo una amiga que como que me comentaba eso o que decía como que llegó un punto en el cual en ese proceso de despertar decía esto está mal y esto está bien o como que tenía que hacer ciertas cosas para lograr llevarse más y yo le decía como que finalmente lo que tienen que hacer es dejar las ideas que tienen de que tengo que hacer algo en ese momento tú vas huyendo porque ¿por qué tener que castigarse por hacer X o por hacer Y? entonces yo siento que nada está bien y que nada está mal que si yo le digo a la gente que le pongo la lupa cuando tú haces algo y necesitas este algo si no no te sientes bien ahí pone la lupa porque hay algo que eso te sale una información de ti misma por ejemplo yo tengo pacientes también que han venido a mí fuman marihuana todos los días tienen una dependencia con la marihuana pero la marihuana no es un poco de atención sino vienen por luego en el camino se van dando cuenta mierda la marihuana que era como yo la estaba bien linda que relaja linda que yo solamente porque es que tal si la necesitas para dormir necesitas eso para dormir entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que si tienes una idea arraigada a esa a esa cosa y no tienes eso que es lo que te da la emoción pues no te sientes bien ahí tenemos que prestarle atención y que tu mente también vaya adecuando otras ideas y que vayas fluyendo de otra manera porque vuelvo y repito no necesitamos nada o sea incluso hasta hay gente que hace ayunos de muchísimo tiempo porque ya también se están conectando con la idea de que necesitas comida o sea lo único que necesitas es como que la naturaleza te provee todo el sol la tierra con la tierra entonces imagínate llegamos hasta la idea tan volada que hay moves que hacen 40 y pico de a día al día y yo puedo hacer no sé 16 y ya me estoy muy bien de nada hombre yo tengo que hacer dos días no no porque algo es un estado que se ha tan tíaz y hay claro y de eso de lo que estamos hablando creo que parte mucho también como el tema principal que quería tocar contigo es acerca de los juicios O sea, porque hay mucho juicio, estamos hablando de esto como desde adentro, desde dos personas que viven la fiesta electrónica cada vez que puede porque nos gusta, pero desde adentro se ve de una manera y desde afuera las personas la ven de otra manera. Cuando, probablemente en este tema estamos tocando las drogas porque ahí sí es algo que se asocia mucho a la fiesta, pero como hay ese tipo de adicción o como hay ese tipo de rasgos en la vida cotidiana, una persona que no está rumbeando tiene diferentes tipos de adicciones, tiene diferentes tipos de cosas que hace para esparcir la mente y no pensar y volarse, como lo puede ser la comida, el azúcar, o sea, en cantidad de cosas, el exceso de trabajo, el exceso de ejercicio, o sea, cada quien busca alguna manera de crear como estas condiciones de escapismo. Entonces, me parece a veces bastante loco este hecho de que hay mucho juicio con las personas que van a una fiesta electrónica y pueden, como que, quien dice, vivir este ambiente, pero siento que esas personas que probablemente están juzgando no ven como que este entorno puede no solamente coexistir en una fiesta electrónica, sino en todos. Claro, y es que yo siento que muchas veces cuando uno tiende como a etiquetar algo como desde sus valores, y esto siempre, pues casi siempre se relaciona con los valores, sobre todo religiosos. Entonces, cuando tú subes a la gente desde un marco, hay el que tiene que revisarte, revisarse, eres tú, y ahí ya nos vamos y creo que unimos mucho el tema de los situamientos con la teoría del espejo. Básicamente, la teoría del espejo, como para resumírselos y que entendamos todos, lo que nos dice es que aquí, incluso se relaciona con las leyes universales, como está dentro y afuera. Entonces, todas las personas que tú tienes a todo el tiempo simplemente son reflejo de ti mismo, todo, absolutamente todo. Puede que a veces uno tenga relación de uno a uno, pero hay que entender como la relación desde realmente conectarse con el sentido. Entonces, yo tengo un esquema de creencias que me dice que la gente que consume droga es mala, que la gente que no, por ejemplo, no va a la iglesia es mala. Entonces, realmente es como decir, ve hacia adentro y mira tú en qué te estás considerando también malo, por qué decir que alguien es bueno o que alguien es malo, ¿sí? Entonces, como que el hecho de etiquetar o de juzgar incluso no tiene ninguna lógica porque te estás privando de conocer a la gente por quien realmente es y estás exponiéndole un nombre. Incluso acá les comparto algo y es que yo trabajé mucho tiempo con habitantes de calle y creo que esa fue una de las experiencias que más me enriqueció no solamente como persona a nivel profesional y es entender a la gente realmente por quien eres. O sea, hay habitantes de calle que tienen una forma de ver la vida y tú te impactas. Hay gente que te dice, yo no caí en la droga ni nada, yo no la pido con la libertad. Hay gente que tiene un punto de vista, es como decir, ¿por qué yo tener que decir que algo está bien o que algo está mal? ¿Quién soy yo? En serio, ¿quién soy yo para decir algo si todos somos un... Para mitigar ese juicio. Exacto, todos somos un punto. Y es que finalmente yo decirte, no, ojalá y lo que estás pensando está mal. No, porque es que esto es un poco de ver. Incluso todas las personas que tienen una forma de ver el mundo desde la religión. Yo no puedo decir que está mal porque para ellos está perfecto y es su realidad. ¿Y en algún momento te has sentido, Viviana, muy juzgada, pero muy juzgada por tu estilo de vida? Es que ahora, es que nunca siento que cuando tú percibes juzgamientos de afuera, el que te está juzgando eres tú mismo. Entonces, ahorita que estoy como en el proyecto de aceptarme, de entender quién soy, de ser más auténtica, tampoco siento tantas críticas afuera. Antes, te lo digo hace como dos meses, sí, y de hecho me mandaban en mi Instagram mensajes, escribían cosas, que tú tal cosa, que tú te crees, que tú tal cosa. Incluso he tenido experiencias con personas cercanas que me han juzgado por cómo me he visto, que por qué hago X, que por qué hago Y. A mí me encanta, y tú lo sabes, Cali, a mí me encanta estar en el go, no es porque a mí me gusta, no, sino porque me encanta escuchar la música, y el, digamos, el beat, me encanta escuchar por cerca, o sea, tener el baile, porque me conecta más. Y pues nada, me encanta también estar cerca en el beat, porque se me hace que uno puede emitir una frecuencia súper cool. Entonces, el aderezo para unas personas era que yo quería llamar la atención, que yo también me creía, que no sé qué. Pero pues finalmente, en esos momentos, papá, sí, esos comentarios me afectaron, o sea, que sí, como maripo, ¿por qué? Porque uno todo el tiempo, uno fue a la copa de la copa. En ese tiempo, como papá, sí, era como, ay, ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué me están criticando? Y yo, que no me saquen del grupo, por favor, déjenme ser. No, y también uno pregunta, como que, ¿será que sí estoy vistiéndome así? ¿Será que sí? Porque pues uno está como tan desenfocado en sí mismo, que uno se incluso le pregunta a la gente si está bien o si está mal, si es lo más chistoso del juego, porque me pasó, o sea, realmente a mí me pasó. Creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que nos, llegamos a sentir ese juicio tan de cerca, pero tan de cerca, que empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos si la manera como estábamos viendo las cosas y haciéndolas estaba bien, o de verdad como considera la otra persona que debería hacerlo, es mejor que como yo lo estoy haciendo. Y al final del día, cada quien está haciendo lo mejor que puede con su vida. Y muchas de esas críticas o de ese juicio viene, en parte, desde la herida de esa persona, y probablemente que te estaba criticando porque estabas ahí, al lado del DJ, y lo que quería era estar ahí, era al lado del DJ, pero te veía era a ti, y no estaba esa persona en sí, y probablemente desde su herida estaba hablando, ¿sabes? Tocaste el punto más importante de los juicios. Aparte de la teoría del espejo, está el tema que todas las cosas que en serio nos afectan, o que alguien nos criticó y nos duele, ahí está tocando algo que es importante salar. En ese momento, y les digo el ejemplo conmigo, porque pues lo estamos utilizando ahorita, en ese momento yo buscaba todo el tiempo la cosa y me lo hicimos, ¿sí? O sea, me gustaba que dijeran X o Y cosa, si andaba muy pendiente de mi físico, si estaba bien, si estaba mal, si me veía bien o me veía mal. Entonces, eso pegaba directamente con mi herida. Yo no entendía que cuando alguien me estaba criticando también tenía una herida. Porque claro, es muy bonito tú tener la teoría en tu cabeza, es muy bonito creer en un psicólogo y tener ahí la teoría, y leerla y repetirla. Para llevarla a la práctica. Exacto, amate a ti mismo, mira en tu interior. La teoría es un espejo, es muy lindo, pero cuando tú de repente te pones a hacer el trabajo contigo misma, y haces la sanación, y mira, y en vez de sentirte mal y llorar y hacer un drama exagerado, porque te criticaron, sino dices, ve, ¿eso con qué se relaciona de mí? ¿Qué situación del pasado han sido parecidas? Uno empieza a hilar paus y a entenderte desde eso. La raíz de la historia. Luego llegas por allá y cuando eras pequeño, la gente también te desapó y te dolió mucho. Entonces, todo es situación. Pero uno no lo entiende y tiende a juzgar también. Yo digo que las personas que más juzgan, eso habla muchísimo más de ti, y no lo digo yo, no es contra Cali. Y es como que entre más juzgaste, es que te estás juzgando y te estás juzgando. Entonces, es ver el mundo, es amor, o sea, liberarnos de absolutamente todas las creencias que tenemos y dejar a la gente cedo. Creo que incluso les digo acá, lo más bonito que yo vi en Cali, y que por eso hicimos match inmediatamente, pues yo dije, esa vieja es auténtica y la vieja te debe ser. O sea, ella yo nunca la escuché criticando de alguien. Papá, las dos veíamos a alguien como que bailaba chistoso y nos cagábamos de la rita y nos poníamos a bailar chichos, pero sí, o sea, tengo que decir, tú dejas ser a la gente y por eso en serio hicimos match. Da lo que más aplauso y por eso también en mi Instagram hicimos un envío del tema. En mi Instagram estuvo súper bueno, en ese live de Instagram estuvo súper, súper bueno. Bueno, ya para concluir este capítulo, que me parece súper interesante, y Viviana, de antemano te quiero dar las gracias por haber aceptado la entrevista en este experimento de canal que estamos desarrollándolo a ver qué es, en qué para, pero sobre todo gracias por creer, por haberme dado tu espacio, tu tiempo, haber aportado un granito de arena en esta producción loca, pero sobre todo que me acompañes en este camino de poder llevar un mensaje indiferentemente a la persona que le vaya a llegar viendo este video, que si le aporta algo en la vida, siempre he dicho este trabajo, entonces estaba hecho, estuvo hecho, y es totalmente satisfactorio hacerlo, y que me acompañara hoy es como, gracias, 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 gracias. No, gracias a ti realmente por este espacio, o sea, yo siempre te lo he dicho, yo he visto magia en ti, y sé que la vas a romper, entonces me siento la rama muy rata como dije al inicio de estar en este espacio, y nada, feliz que la gente pueda conectar con nosotros de alguna manera, y al que les resuene súper lindo, y al que no también. Gracias. 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 Gracias.